Meditación con el Arcángel Chamuel, rayo rosa, para trascender los miedos. Convoca al Arcángel Chamuel. Visualízate cubierto por el rayo rosa, desde la cabeza corona a los pies. Visualiza tu mayor miedo y comienza a volverlo en la luz rosa. Haz esto hasta que logres sentir paz en tu corazón. Quédate en este estado, el tiempo que lo necesites. Trabaja un miedo a la vez. Agradece al Arcángel Chamuel por su asistencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!